Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros y quiero compartir con ustedes otro frame o marco de drones de carreras que he encontrado en las vainas chinas para que ustedes lo vean, lo analicen y lo tengan en cuenta, este vale más o menos unos 70 dólares y según la ficha técnica debe tener un peso de 130 gramos este se llama el Real ACC Real 3, un frame muy polémico ya lo van a ver ustedes porque es polémico cuando lo acabe de ensamblar así que la idea de estos videos es compartir con ustedes la mayor cantidad de frames para que ustedes los tengan en cuenta, si están buscando un frame en particular si pronto quieren diseñar ustedes su propio frame, tomen en cuenta todos los distintos diseños que hay disponibles en el mercado, así que abajo en la descripción les dejaré el enlace de este frame y los otros frames que ya he mostrado en el canal y una lista de reproducción con todos los videos dedicados a este tema así que no siendo más, vamos a destaparlo, que destapemos por aquí la primera vez con lo destapemos, vamos a ver que tal llegó y bueno ya de entrada tenemos un pequeño instructivo y la idea es simplemente analizarlo, estudiarlo y aquí más o menos pueden ver como debe terminar ensamblado este frame vamos a ver que tan bien viene empacado viene muy bien empacado, pero muy importante tener en cuenta que tan bien viene terminado estos frames que son genéricos de la china son también en fibra de carbono, pero no es la misma fibra de carbono o calidad que generalmente vienen en los frames que son vendidos en Estados Unidos por eso su precio es mucho más alto y otra recomendación muy importante antes de ustedes comenzar a ensamblar estos frames después de destapar estas bolsitas traten de hacerlo en un lugar ventilado y límpienlos, ya que generalmente tienen residuos de fibra de carbono y algunos no vienen muy bien lijados, que aquí están todas sus partes y componentes justamente estos brazos deben ser de 4 milímetros voy a destapar todo esto, organizarlos sobre la mesa y comenzar a ensamblar a ver realmente cuáles son sus dimensiones cuál es su espacio interior para componentes y su peso real bueno ya tengo aquí ya los componentes en la mesa ya los limpie muy bien y estuve detallando de que los brazos están bien terminados al menos no tienen los filos, filudos, sino que han sido lijados y bien acabados este frame todavía no sé si le monte todos los componentes de un drone de carreras como tal o simplemente lo vaya a ensamblar, compartir con ustedes y ponerlo en venta abajo en la descripción dejo el whatsapp de nosotros y también un enlace donde podrán ver los drones que estoy vendiendo si las fotos de este drone están ahí es porque estará en venta así que comencemos por medir los brazos según la ficha técnica son brazos de 4 milímetros y efectivamente tenemos 4 milímetros en los brazos los platos superiores de este drone son 2 que son estos y el principal, vamos a ver qué grosor tiene, tiene 3 milímetros y la parte inferior viene siendo esta la cual tiene 2 milímetros así que para ensamblar este drone debemos comenzar por la parte frontal el nombre original de este drone es Umam Remix si no estoy mal, yo creo que el Remix lo tiene o lo coge ya que es como un Remix de otros frames la parte frontal que es esta es muy similar a la parte frontal de un Arbatan Camaleon y también la forma de tener los brazos en la parte superior también es como muy similar a otro drone así que es como una mezcla de varios drones en uno este con respecto a la versión original tiene brazos distintos el original viene con una forma distinta en las puntas así que comencemos por la parte frontal y este ensamblado lo haré en cámara rápida para que no sea muy largo este video ¡Gracias! 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 Bueno, en este punto prácticamente ya lo tengo ensamblado completamente toda la estructura principal ahora sigue la colocación de los brazos estos brazos tienen dos formas de ponerse ya sea dependiendo de cómo ustedes van a utilizar sus hélices o el giro de sus motores por ejemplo, la forma convencional voy a poner estos brazos de esta forma con estas pequeñas cositas hacia adentro si sus motores van a girar en este sentido pues no van a querer que los cables se enreden por este lado entonces ustedes los van a bajar por acá y hacerlos entrar aquí a lo que es la parte de la electrónica así que ponen los motores aquí y los enredan hacia abajo y de esa forma llegan al centro si ustedes son de los que hacen que las hélices giren en forma contraria pues simplemente giran esto aquí y atornillan sus brazos así que yo lo voy a poner en la forma tradicional que es así y en este punto también ya debemos poner lo que es el sistema que nos ayuda a sujetar la batería o el cable de la batería que sale hacia arriba me quería faltando poner aquí al frente este otro stand para acabar de darle integridad a la parte frontal y por lo que estoy viendo simplemente me va a sobrar esta parte que si no sabría para qué es en la parte de atrás tenemos una tapa la cual está completamente cerrada si nosotros queremos poner la antena saliendo por aquí debemos nosotros mismos perforar un agujero para que la antena FPV salga por este punto así que continúo con el ensamblado ¡Suscríbete al canal! listo, ya quedó completamente ensamblado así que se ve muy muy interesante vamos a mirar primero el peso según la ficha técnica en la página web habla de 130 gramos así que tenemos 121 gramos casi que 10 gramos por debajo de lo que habla la ficha técnica y vamos a mirar vamos a mirar internamente más o menos qué espacio tenemos a ver si alcanzo a medir más o menos el espacio que tendríamos allá adentro es de aproximadamente más o menos unos 2 centímetros o 20 milímetros sería el espacio que tendríamos exactamente allá adentro y lo curioso de este drone que además le tiene los brazos en la parte de arriba a diferencia del Puda que tiene los brazos en la parte inferior y es que la electrónica no se pone en la parte de abajo la electrónica se pone en la parte de arriba y para tener acceso a la electrónica debemos nosotros zafar estos dos tornillos y al zafar estos dos tornillos esta tapa se levanta de esta forma y la controladora de vuelo se pone aquí en la parte de abajo así que habría que adicionalmente después de hacer las configuraciones muy seguramente invertir en Betaflight la posición de la controladora de vuelo la cual ya no va a estar abajo y muy seguramente va a estar en la parte de arriba así que habría que hacer como un flip en cuanto a su ubicación y para este montaje pensaría yo que sería indispensable tener una controladora todo en uno y también utilizar unos ESC 4 en 1 para que no queden sobre sus brazos simplemente los motores los cables bajando e ingresando aquí a la parte central así que eso fue todo por este video espero les haya gustado no olviden comentar ya abajo en la descripción quedan los enlaces de todos los frames que estaré poniendo y mostrando en mi canal hasta la próxima like, click, like y muchas gracias